un tercio por siete medios para multiplicar fracciones se multiplica así de frente pero antes se ve si alguno de arriba se puede simplificar con alguno de abajo a ver por ejemplo arriba el 1 no tiene nada pero 7 7 lo único que tiene séptima o sea a este 7 sólo lo puedes dividir exacto entre este 7 nada más pero a ninguno de abajo lo puedes dividir exacto entre 7 por eso no hay nada que simplificar no hay nada en común así que sólo multiplicas 1 por 7 7 abajo 3 por 2 6 respuesta